Resulta se ser que el PAN ya está llorando porque el PRI está a punto de abandonar la coalición por México. ¿Quieres saber el lloriqueo? Hoy la dirigencia nacional del PRI debe asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva y destructiva y contaminante Ley Bartlett. Tenemos un mandato de millones de mexicanos. Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra. Porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad, y tendría que explicarla, de por qué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo, y mucho menos en lo electoral. Gracias. Los medios de comunicación, escritos y de televisoras se han vuelto locos con este tema. El que se quiere militarizar al país, y es que el PRI ha propuesto una iniciativa de ley, sí, la cual aplaza nueve años que la Guardia Nacional sea mandada por el ejército, y que los militares estarán en las calles protegiendo a los ciudadanos. Lo cual no es militarizar el país. Militarizar el país sería que realmente los soldados tuvieran toda, 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 toda la facultad para poderse entrometer en los delitos de fuero común, lo cual no es así. ¿El ejército necesita estar protegiendo a los ciudadanos? Claro que sí, para eso debería estar. Y bueno, los medios de comunicación muestran estos encabezados. El PRI pretende aplazar nueve años. El PRI quiere que sea al cargo de la militarización del país, el ejército. El PRI propone una ley, bla 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 bla. A lo cual el dirigente del PRI contesta lo siguiente, al video del PAN, al video que anteriormente les mostré, dice, el PRI no será, pues, obligado, ni de forma en ultimátum, ni será presionado para poder abandonar las cuestiones legislativas. El PAN ya dio su cuestión y ya dijo que si el PRI no quita la reforma que pretende, que por cierto lo propuso una mujer, pues la alianza por México se romperá. No se pierde mucho el PAN, de hecho, ni con el movimiento ciudadano ni con el PRI pudiesen ganar la elección de 2024, aunque muchos dicen que sí. Ahora bien, ¿por qué el PRI ahora sí apoya esta reforma y la eléctrica no? Simplemente porque no vulnera los intereses extranjeros, de los cuales, pues, no son partícipes o eran partícipes. Hay que recordar que Alejandro Moreno Cárdenas, sí, Alejandro Moreno Cárdenas, pues, está en un proceso de desafuero y con varias pruebas por la, pues, Fiscalía de Campeche. Es más, hoy es martes del jaguar, hoy hay que estar muy atentos de lo que se pudiese venir un poquito más adelante. En fin, no quiero pensar mal, pero parece ser que el abrazo de Akatempan se volvió a dar. Y no está mal.